A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 3 de noviembre del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Comenzamos nuestro recorrido técnico diario con el índice MSCI Call Cap, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte para este marco de tiempo estaría ubicado en los 1.230 puntos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 1.300 puntos. Para este marco de tiempo continúa el desplazamiento alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria, donde la demanda permanece en control, su primera zona de resistencia técnica estaría ubicada en los 38.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su primer nivel de soporte para este periodo diario quedaría ubicado en los 36.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte. Para su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde la demanda permanece en control, su primera zona de soporte estaría ubicada en los 25.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 28.000 pesos. Incluso ajustada su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC con una resistencia técnica ubicada en los 8.200 pesos y un soporte técnico cercano a los 7.500 pesos. Para este marco de tiempo se conserva el desplazamiento lateral. Proseguimos con nuestro informe técnico diario en la acción de Celsia, que presenta una resistencia para este periodo diario ubicada en los 2.900 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y un soporte técnico demarcado en los 2.700 pesos. En su marco de tiempo diario se conserva el desplazamiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico ubicado en los 3.100 pesos, y una resistencia cercana a los 3.500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. Por su parte la acción de Canacol con una resistencia técnica ayer ubicada en los 7.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 7.200 pesos. Para su marco de tiempo diario se conserva el desplazamiento alcista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con una resistencia técnica cercana a los 16.500 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su primer nivel de soporte técnico, estaría ubicado en los 15.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo continúa el desplazamiento bajista. La acción de Ecopetrol donde la oferta vuelve a retomar el control, su primera zona de resistencia estaría ubicada en los 2.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 2.400 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Energía de Bogotá con una resistencia técnica ayer ubicada en los 1.800 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 1.650 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar con una resistencia técnica cercana a los 60.000 pesos y un soporte técnico ubicado en los 53.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo diario. Para este marco de tiempo se conserva la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con un nivel de soporte técnico cercano a los 10.000 pesos y una resistencia demarcada en los 11.000 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este periodo diario la tendencia se conserva lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria elaborando velas tipo doji, soporte técnico ubicado en los 39.000 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 42.500 pesos. Para su marco de tiempo diario el desplazamiento permanece lateral. La acción de ISA donde la oferta vuelve a retomar el control, resistencia técnica cercana a los 19.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico ubicado en los 17.700 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia permanece alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 17.700 pesos. La acción de Mineros elaborando velas tipo doji, soporte técnico ubicado en los 1.500 pesos y una resistencia demarcada en los 1.800 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Nutresa que establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 61.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 50.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte. En su marco de tiempo diario la tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Laval con una resistencia técnica ubicada en los 580 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y como la acción cierra en mínimos históricos, ya no presenta niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo la tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia elaborando una vela tipo peonza, resistencia técnica ubicada en los 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 30.800 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo la tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos con un soporte demarcado en los 2.030 pesos, y una resistencia cercana a los 2.500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana con un soporte técnico ubicado en los 12.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 14.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo la tendencia permanece bajista. Continuamos con la acción de Preferencia Alca Vivienda con una resistencia técnica ubicada en los 28.000 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 26.000 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos con una zona de resistencia técnica ubicada en los 6.500 pesos y un soporte técnico cercano a los 5.800 pesos. Para este periodo de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Algrupo Azura con una zona de resistencia técnica cercana a los 15.000 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo diario estaría demarcado en los 13.700 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte. Para este marco de tiempo la tendencia permanece alcista. La acción de Promigas con un nivel de soporte técnico cercano a los 4.180 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 4.850 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia bajista. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Terpel que presenta una resistencia ubicada en los 8.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 7.700 pesos. En su marco de tiempo diario se conserva el desplazamiento lateral. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.